¡Suscríbete al canal! Para comenzar haremos la masa pan, para ello ponemos 4 vasos de harina en un bol, hacemos hueco y ponemos una cucharada de sal, removemos la harina con la sal, desmenuzamos la levadura fresca y añadimos 2 vasos de agua templada, removemos con una espátula. Como veis quedará una masa bastante pegajosa que no hará falta amasar más. Tapamos con film transparente y dejamos reposar durante unas 2 horas hasta que doble su tamaño en un lugar cálido y sin corrientes. Mientras tanto podemos ir picando los chicharrones, cuando los compréis pedid en la carnicería los asientos, que será lo que está más bueno para hacer la torta. Picadlo en trocitos pequeños. Una vez levada la masa pan, la amasamos un poco para que suerte el aire. Ahora comenzaremos a hacer la torta de chicharrones. Añadimos el vaso de azúcar. Integramos bien. Luego la manteca y volveremos a integrar. El aceite. E iremos agregando los huevos uno a uno. Lo añadiremos el siguiente hasta haber mezclado bien el primero. Como veis la masa se volverá más líquida y muy pegajosa. Ahora iremos agregando harina poco a poco. Toda la que la masa admita. Aproximadamente a mí me han metido 500 gramos. Cuando la masa esté un poco más manejable, la pondremos sobre la mesa de trabajo enharinada. Y empezaremos a amasar. Hasta que la masa no se nos pegue en las manos. Esto llevará unos 10 minutos. Una vez que no se pegue, expandimos un poco y ponemos encima los chicharrones. Amasamos para que en toda la masa haya trozos de chicharrón. Una vez bien integrados, ponemos la masa sobre la bandeja de hornear, dándole un centímetro de grosor. Estiramos bien en la bandeja sobre papel de hornear, presionando con las manos. Una vez estirados, si queréis, podéis añadir trozos de chicharrones encima. Por último, echamos azúcar hasta cubrir toda la base. Y hacemos unos hoyitos con los dedos. Llevaremos al horno a 180 grados durante 20 o 25 minutos. Tenéis que ir mirando hasta que esté dorado. Y esta es nuestra torta de chicharrones. Está buenísimo. Espero que os guste. ¡Que aproveche!